Música Pleno de victorias de la selección española de fútbol sala en la clasificación a la Euro 2022 Con estos últimos dos partidos, ambos ante Suiza y con 22 goles a favor y 0 en contra Los de Fede Vidal sellan una fase clasificatoria para recordar Quien tampoco olvidará esta convocatoria es Alberto García Jugador del Murcia que debutó como internacional con muy buenas sensaciones Esto dice García sobre su estreno con La Roja Al final es un sueño que uno tiene desde chico, es un sueño hecho realidad Las vivencias son únicas y creo que para poder expresarlas todo el mundo tendría que vivirlas He tenido el placer de hablar con Lucy Sánchez, jugadora del Leganés Fútbol Sala Que ha contado para H10 como el coronavirus ha hecho media en el desarrollo de la liga Convirtiéndola en muy irregular, afectando también a la forma física de las jugadoras ante los continuos parones Un gol sin público, es verdad que lo celebramos, pero no es lo mismo Creo que ha afectado tanto en lo que dices, de tema público y demás Tanto como dentro del equipo, muchos parones, una liga muy irregular Un fin de repente no juegas, estás a lo mejor una semana sin entrenar, dos semanas porque estás con fina Y entonces eso, pues al final se nota un montón, sobre todo en el rendimiento del equipo Físicamente se nota también Para ver la entrevista completa de Lucy Sánchez, puedes hacerlo en la sección Fútbol Sala de H10 Entrando en www.ha10.es Malas noticias para el Inter Adrián Alonso, conocido como Bola, ha anunciado mediante un comunicado en sus redes sociales Su salida del Inter al concluir la temporada Tras 10 años ligado al club, el actual capitán dirá adiós al conjunto madrileño Tras conquistar en total 19 trofeos El próximo 15 de abril podrá sumar otra Supercopa de España que se juega ante el Barça Hablando del Barça, el club catalán también podría perder a uno de sus pilares fundamentales Según apuntan dos medios locales, Jesús Aicardo no renovará contrato y saldrá a final de temporada Tras ganar 12 títulos en 9 temporadas como blaugrana Ni el club ni el jugador han hecho declaraciones al respecto Estaremos atentos al futuro del cierre gaditano Para saber más sobre noticias como La trayectoria para el Europeo 2022 De la selección española de futsal Las declaraciones de Lucy Sánchez para H10 sobre la liga tras la COVID La desvinculación de Pola del Inter al final de temporada O la posible salida de Aicardo del FC Barcelona Solo tienes que acceder a la página web de H10TV Recuerda www.h10tv.es H10TV.es Cuéntate de Aicardo Más diez Vamos a reunir william H10TV'o Chico Gracias.